Ella es Alexandra Tejada, tiene 23 años y desde los 8 años le diagnosticaron cirrosis autoinmune. Al momento le han hecho dos trasplantes de hígado que, según ella, por culpa de Café Salud y Epsifarma, no han surgido efecto. Esta joven ya fue internada en la clínica Valle de Lili, pero aún está a la espera de que la EPS le autorice su tercer trasplante y le entregue los medicamentos que necesita. En este momento no me quieren autorizar los papeles para el tercer trasplante que necesito. Y también el medicamento que recibo para el hígado, tampoco me lo han dado por lo mismo porque no han querido autorizar nada de eso. Alexandra grabó este video el pasado martes en el que hizo un llamado urgente para que la atendieran. Ella pidió mayor atención para que no se repita el caso de Lady Joana Espinosa, quien murió después de grabar un video en el que denunció que no la atendían. En el momento estoy necesitando otro trasplante porque se me dañó. El abogado Luis Carlos Giraldo ha estado al tanto de este caso y en las últimas horas, gracias a su gestión, se pudo hacer efectiva la hospitalización de Alexandra. Él afirma que como el de ella hay miles de tratamientos médicos en el departamento que por negligencia de las EPS se ven afectados, provocando así graves complicaciones en el estado de los pacientes. Como son los trasplantes de hígado o de riñón y en el cual vemos que las EPS, a pesar de que ellos tienen tutela, así como ella tiene una tutela, no se le cumplen los medicamentos, no se le dan los tratamientos ni la atención que ellos necesitan. Alexandra es una paciente de alto riesgo a la que se le debe realizar el trasplante de urgencia y es por eso que espera que cuanto antes se autorice su operación.